La escenosis aórtica severa se define como la limitación importante de la apertura de la válvula aórtica que condiciona una limitación de su flujo normal en sístole. Normalmente, para que una escenosis sea severa, se debe de reducir el área aproximadamente a un cuarto de su valor normal. Es decir, si el área valvular aórtica de una persona normal está en torno a 3-4 centímetros cuadrados, hablaríamos de una escenosis aórtica severa cuando este área se reduce en torno a un centímetro cuadrado. ¿Por qué se produce esta enfermedad? ¿Cómo llegamos a ella? Pues fundamentalmente por tres causas. La primera, por causas congénitas, que es la valvulopatía aórtica bicúspide, que es una patología que afecta aproximadamente a un 1-2% de la población. La segunda causa es la enfermedad valvular reumática, que ha disminuido su incidencia en el mundo occidental debido al uso discriminado de antibióticos y las mejorías de las condiciones sociolaborales. Y por último, tenemos realmente la protagonista, que es la enfermedad valvular degenerativa o escenosis aórtica senil. Si nos fijamos en esta gráfica, vemos cómo, por encima de los 75 años, el incremento de la incidencia de esta enfermedad es exponencial. Por tanto, podemos concluir que a día de hoy esta es una enfermedad fundamentalmente de ancianos. Por tanto, para llegar a esta situación final, tenemos la combinación de la edad, de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, de factores inflamatorios y de factores locales de la válvula que nos llevan al estadio final del depósito de calcio y colágeno con la disminución de la función valvular. Desde el punto de vista fisiopatológico, tendremos dos consecuencias principales. La primera es un importante incremento de la presión en sístole del ventrículo izquierdo para mantener el gasto cardíaco, es decir, se va a incrementar el gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Por otra parte, vamos a tener, a consecuencia de ello, una importante hipertrofia compensadora del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia va a provocar alteraciones de la función diastólica en sus distintas propiedades, va a provocar disminución y alteraciones del flujo coronario y, al final, una depresión de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Después de un periodo silente o asintomático, esta enfermedad puede empezar a producir síntomas que básicamente serán tres, la disnea o dificultad respiratoria, la angina o dolor torácico y, finalmente, el síncope. Es decir, la aparición de cualquiera de ellos nos está diciendo que algo malo está pasando y que probablemente debemos de tomar una actitud diferente. El diagnóstico de sospecha lo vamos a realizar con elementos tan básicos como la exploración física. Por una parte, tenemos la palpación del pulso carotidio, que suele ser un pulso parvus, es decir, pequeño, y tardus, retrasado. Por otra parte, tenemos la combinación de la palpación y la auscultación. En la auscultación, vamos a tener un soplo sistólico rudo en el foco de la base, en los focos aórtico pulmonar, intenso y con unas características típicas. Y, además, en muchos de los casos, vamos a poder palpar un frémito. Igualmente, tenemos una importante abolición o disminución del segundo ruido, la cual, incluso, nos puede orientar hacia la severidad. La confirmación diagnóstica la vamos a obtener, en la mayoría de los casos, mediante la ecocardiografía Doppler, que es una técnica no invasiva. Con ella, vamos a valorar, fundamentalmente, tres aspectos. Por una parte, aspectos morfológicos, como es la apertura de la válvula, la morfología y el grado de calcificación. Por otra parte, vamos a valorar aspectos funcionales. Vamos a valorar cómo es la velocidad a través de la válvula, intentar calcular los gradientes e intentar calcular el área. Es decir, vamos a poder establecer la severidad. Y, por último, no menos importante, es valorar la repercusión de nuestra estenosis valvular aórtica sobre el resto de las cavidades cardíacas. Vamos a poder valorar la repercusión sobre la aorta, sobre el ventrículo izquierdo, con su hipertrofia y su función, y también sobre la válvula mitral y sobre la presión arterial pulmonar. Todos ellos, aspectos muy importantes para el manejo decisivo de nuestros pacientes. Por tanto, mediante el ecocardiograma, vamos a establecer un diagnóstico de estenosis aórtica severa si se cumple alguno de los criterios, o una velocidad a través de la válvula superior a 4 m por segundo, un gradiente medio estimado por encima de 40 mm de mercurio, y un área valvular aórtica estimada menor de 1 cm2. Una vez tenemos a nuestro paciente diagnosticado de estenosis aórtica severa, si está sintomático, tal y como hemos descrito con anterioridad, este paciente tiene un muy mal pronóstico. Por tanto, tenemos que proceder a un tratamiento definitivo que no puede ser otro que la cirugía. Hoy en día, sabemos que los pacientes sintomáticos no operados, comparados con los pacientes que han sido sometidos a cirugía, tienen un pronóstico ominoso. ¿Qué ocurriría por el contrario si nuestro paciente estuviera asintomático, lo cual suele ocurrir en el 50% de los casos? Pues en este caso, no tendríamos por qué proceder a la cirugía. Los estudios disponibles nos muestran que estos pacientes solo tienen un riesgo de muerte súbita que no es más del 5 por mil anual, lo cual, por tanto, no debería de indicar la intervención quirúrgica. Finalmente, en nuestros pacientes con estenosis aórtica severa, es muy importante reconocer aquellas circunstancias clínicas o tratamientos que debemos de evitar. Por ejemplo, en cuanto al ejercicio físico, a nuestros pacientes hemos de recomendarles que no realicen esfuerzos físicos intensos porque pueden tener efectos funestos. Por otra parte, es muy importante tener precaución con algunos fármacos. Sabemos que fármacos que disminuyen la precarga del ventrículo izquierdo, como los diuréticos o los nitratos, pueden aumentar el gradiente y, por tanto, empeorar o producir síntomas. Asimismo, todos los fármacos que disminuyen de manera importante la poscarga del ventrículo izquierdo, como los vasodilatadores utilizados en el tratamiento de la hipertensión, también pueden producir estos efectos. Por tanto, ante los fármacos, precaución. Y el último aspecto importante es el manejo de la prevención de la endocarditis. Hoy en día, la profilaxis de la endocarditis de manera sistemática no está indicada en los pacientes con estenosis aórtica severa ni en ninguna otra valvulopatía. Sin embargo, sí que sabemos que es muy importante que estos pacientes tienen riesgo de tener endocarditis y, por tanto, si alguno de nuestros pacientes tiene un episodio febril prolongado o de foco desconocido, deberíamos de barajar en el diagnóstico diferencial esta posibilidad, porque un diagnóstico precoz mejorará, sin duda, el pronóstico de esta enfermedad tan grave. Para concluir, quería remarcar los siguientes mensajes. En primer lugar, la estenosis aórtica es una enfermedad fundamentalmente de ancianos. Ancianos es lo que nos vamos a encontrar en esta enfermedad. En segundo lugar, para su diagnóstico de sospecha, la exploración física es el elemento fundamental, la auscultación de un soplo. En tercer lugar, la confirmación diagnóstica la vamos a realizar mediante una prueba no invasiva como es el ecocardiograma. En cuanto al tratamiento, los aspectos terapéuticos, tendremos que mandar a cirugía a los pacientes que tienen síntomas, síntomas que ya hemos descrito con anterioridad, pero a los pacientes asintomáticos, aunque esta enfermedad sea progresiva e irreversible, su evolución es lenta y, por tanto, lo que tenemos que hacer es un seguimiento precoz. Finalmente, no debemos de olvidar aquellos aspectos que en el tratamiento diario de nuestros pacientes debemos de evitar. Por una parte, debemos de evitar la utilización de fármacos hipotensores o diuréticos, o al menos utilizarlos con cautela, y, sobre todo, debemos de tener una actitud preventiva ante los cuadros febriles por la sospecha de endocarditis.